Hace solo un año la conocí, entonces promovía la realización y entrega de nasobucos en el barrio para contribuir con la protección de sus vecinos ante el nuevo coronavirus. No hemos dejado de trabajar, bueno hicimos también un concurso con los niños de pintura para un poco entretener los niños y también ayudar a las madres, porque no es fácil la tarea con los niños en casa. Es lo que sentimos, lo que siente nuestro corazón por esas personas que día a día se arriesgan la vida por la salud de los demás, por cuidar a los demás y por eso el corazón. Su labor como secretaria de la Federación del Bloque 108 en el Consejo Popular La Barrera es constante. Su edad le ha hecho más sabia y más solidaria. De sus consejos no escapan ni el adulto ni el niño. El barrio es su familia y allí pone a diario su saber y su afecto en pos de la comunidad. Hoy la Federación de Mujeres Cubanas premia una labor de años, una vida de entrega, una existencia al servicio de los demás. Con la orden Ana Betancourt condecora el esfuerzo excepcional de una mujer revolucionaria hasta su más profunda esencia. Y el reconocimiento aún no pareciera suficiente, cuando desde el público se eleva a la voz popular para pedir también el premio del barrio. Esta mujer lo merece. Quizás entonces, en poco tiempo, La Barrera y Ramona vuelvan a ser noticia. Danae Águila Gutiérrez, No Disur.